El cierre del relleno sanitario entre los límites de San Pedro, Cholol y Calpan, Puebla, por parte de pobladores inconformes desde marzo de este año, ya está causando afectaciones al medio ambiente. 18 municipios que depositaban aquí sus residuos ahora lo hacen en espacios a cielo abierto y barrancas, lo que eleva la contaminación de diferentes hábitats, mientras que las Chelulas y Cautlancingo tienen un convenio con el basurero de Chiltepeque en la ciudad de Puebla. Se contaminan los mantos acuíferos, contaminas el aire, contaminas los espacios que generalmente son este tipo de, por ejemplo, de barrancas, las que mencionaste, son ecosistemas muy importantes en la región, entonces pues no tiras la basura en el relleno y lo tiras en una barranca donde vas a crear mucho más problemas de los que vas a solucionar. Teníamos conocimiento de que algunos estaban depositando de manera ilegal, hemos estado bueno, pues siguiendo los camiones, que es la única ruta que tenemos para saber, vimos que algunos estaban depositando a cielo abierto, hubo el caso de un municipio que estaba tirando en barranca, fue el municipio de San Salvador, el Verde, y claro, sí, por supuesto, hay sanciones. Conagua es quien está dando seguimiento puntual a ese caso particular. Incluso a raíz de este conflicto, vecinos que viven cerca del Camino Emiliano Zapata en San Andrés, Cholula, denuncian la descarga de basura con mayor frecuencia en este terreno, tal como lo aprecia en las imágenes. El problema se agudiza dado que a pesar de que las autoridades estatales han informado que el relleno sanitario de Cholula cuenta con los permisos ante la ley para funcionar, no hay fecha para su reapertura. Lo que ellos consideran que el relleno está contaminando, pues realmente no se esté contaminando. Un relleno debe de cumplir con estas normativas, si no, no le puedes llamar relleno, le puedes llamar de otra forma. Es un tema que creo yo puede ser hasta contradictorio, porque el hecho de que la basura actualmente se esté depositando en lugares clandestinos está generando contaminación. Lo que podemos sugerir es que permitan que se utilice el relleno y que acto seguido se busque tal vez un siguiente lugar donde pueda haber en los próximos meses o años un relleno sanitario en un lugar distinto. Eso podría ser una alternativa. Al día de hoy se han perdido más de 120 empleos, que también representa una complicación social. Esas familias no tenían ninguna necesidad de perder su empleo y lo han hecho. Entonces tiene mucha complicación, pero también en el ámbito ambiental estamos contaminando. Especialistas en medio ambiente también sugieren que desde casa se puede contribuir a generar menos basura e incluso separar los residuos para procesos de reciclaje o elaboración de compostas. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.